Tú verás el ardiente invierno en la oscuridad, respira aquí Sofocaré tu alma y observaré morir, no escucharé llorar Arrodillado te ahogas en los recuerdos, destino miserable No hay punto de retorno, condenado a arrastrarte Inmerso en la oscuridad, en la muerte Tu cuerpo se rompió y se agrietó, para convertirse en polvo Perdido estás, entrando al mundo de los muertos, verás tu espíritu arder Cuando busques perdón, notarás que no hay ningún dios Cuando busques perdón, notarás que no hay ningún dios Grita, el olor de la carne, está rápido y está fresco Grita, no hay manera de que digas que no Grita, castigado y condenado Grita, está rápido y está fresco, el olor de la carne Grita, llor de la carne, está caer, no hay como si no embode de los requisitos, pero el olor de la carne Grita, y está ahí, está rápido y está etapas que no hay ningún dios Grita, castigado y condenado Las peras a cera enterrada Pagando en la decadencia metal Tu destino miserable Todo termina aquí En la euforia y en el miedo Tu eras en la lluvia y pierdo la oscuridad El pirámide, soboca en tu alma Te escucharé morir Oh 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 Oh